¿Qué tantas cosas haces antes de que inicie tu computadora? Pues deja de perder el tiempo porque con esta vas a tardar menos de 30 segundos en empezar a trabajar. Hola, yo soy Mario García y aquí tengo una de las computadoras con mayor velocidad de inicio y pues vamos a probarlo. En lo que está trabajando esta que es la Ultrabook Serie T de Sony, Sony Bio, les comento que la parte exterior de esta computadora está fabricada en aluminio, esto para hacerla resistente a golpes y rayones y la parte interior es de magnesio. Esto porque cuando se colocan las manos, cuando la persona está trabajando, puede haber un desgaste con el uso continuo y puede cambiar de color esta parte, entonces para evitar la mala presentación del equipo se fabricó en magnesio esta área. Como ven ya pasó la prueba de inicio rápido, ya está lista para utilizarse y pues vamos a seguir checando los demás aspectos de este modelo. Es un modelo ultra compacto y ligero, pero no por ello se está desperdiciando la productividad. Cuenta con todos los puertos necesarios para que una persona pueda trabajar de forma adecuada, ya sea en la oficina o en la escuela. Tiene el puerto USB 2.0 que es el que te sirve para poderle conectar una memoria portátil o un disco duro externo y también tiene la versión 3.0 que es para una mayor velocidad en transferencia de información. Tiene también una ranura de lector de tarjetas que te sirve para cuando tengas una cámara de video o fotográfica, puedas checar todas las imágenes en la pantalla directamente. Y también tiene un puerto HDMI para que la conectes a una televisión en alta definición y un puerto VGA para que le puedas conectar un monitor y así ampliar la imagen. La velocidad es una de sus principales armas. Tiene un procesador Intel Core i5 de tercera generación, que es uno de los más rápidos hasta ahora disponibles, y también tiene 4 GB de memoria RAM. Esta combinación, ¿qué es lo que hace? Te permite tener abiertas varias aplicaciones o páginas a la vez sin que la computadora se llegue a trabar. En cuanto al espacio de almacenamiento, tiene un disco duro híbrido. ¿Esto qué quiere decir? Que te va a ofrecer 320 GB en estado normal y 32 GB en estado sólido para que puedas almacenar ahí toda la información que sea importante y la mantengas de un modo más seguro. Una de las funciones que más me llamó la atención en esta computadora y que la verdad se me hizo muy útil es la de Sleep Charge. Con ella vas a poder cargar cualquier dispositivo vía USB, aun cuando la computadora esté apagada. Por ser un modelo ultradelgado no cuenta con unidad lectora de discos, pero puedes disfrutar de películas en alta definición vía internet gracias a su tarjeta Intel HD con la cual vas a poder tener una buena calidad de detalle. Uno de los sellos distintivos de la marca es su sistema de control gestual. Modelos como la serie S ya cuentan con él, y esta, la serie T, también lo tiene. Esto quiere decir que con el movimiento de tu mano vas a poder adelantar o retroceder una canción en el Media Gallery. La serie T de Bayo es uno de los modelos más rentables que vas a encontrar. Sus características físicas y su buen rendimiento en procesamiento de información son dos aspectos que tanto estudiantes como profesionistas buscan. Mi nombre es Mario García y si tienes más dudas acerca de este u otros equipos, visita paréntesis.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!